Gente, todos seguramente saben lo que ocurrió en lo del turco, seguramente todos saben Vamos a ver este video del canal de Hagamos Tendencia Donde Coscu da un poco de detalles acerca de lo que fue esa pelea Y de como el y Luquita Rodríguez quedaron como cagones porque se hicieron a un lado al toque Como diciendo uy 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 acá no quiero estar Hagamos el video mientras vos suscribite y deja like Dice que ya venían haciendo ese comentario como si lo hicieran siempre en el programa Como que era una tradición del programa joderlo al turco con la novia, con la esposa Vos vas ahí y duras 5 minutos ¿No? Sí ¿Por qué? Porque yo duré 20 Y yo venía haciendo un esfuerzo y a mí me agarraba Luquita como diciendo Che igual si en ese programa son pesadísimos No sé si ustedes vieron cuando hay un montón de gente cuando fue Horacio Pagán y no sé qué otros Ir a un quilombazo, bárbaro hermano No, pará, pará tranquilo ahora cambia Y no cambiaba El turco primero quiero aclarar porque después me van a sacar el contacto y va a parecer que yo le voy a tirar al turco El turco es un tipazo pero tiene un nivel viste de salvajismo en su interior Y bueno pero si vos sos salvaje y jugás en este tipo de comentarios No bueno por eso Bravo Me voy a order después quizás la respuesta va a ser igual a lo que vos promovés Además yo llego y a mí el de camiseta Nani me empieza a tirar chistes y por lo bajo me dice Amigo así es este programa anda acostumbrándote yo te cubro cualquier cosa yo te defiendo Como con pinche viste como esto va a ser una Encima lo fueron a meter a Luquita Rodríguez porque Luquita Rodríguez le gusta reaccionar a los videos de lo del turco Pero no está para esos programas Luquita Rodríguez mucho más tranquilo que para esos programas Y lo mismo que vos Totalmente out of context Y yo no quiero quedar mal porque por ahí me hace sentir mal no conocerlos Pero además camiseta Nani es picante No muy picante Tiene una historia de picante Yo me di cuenta que era picante cuando vi que me día 1.40 y estaba peleándose contra un tipo que me día 1.90 1.40 era re chiquito Yo me di cuenta que era picante porque camiseta Nani quería seguir la gresca Pero aparte lo gracioso de todo esto era que camiseta Nani le estaba pegando al del programa Es como que no sé vaya y le pegue una piña abierta al gran Pero por eso está bueno escuchar todas las campanas O sea camiseta Nani lo que te dice es que en un momento recula y dice che me la mandé No ahí está el cuerpo de su reacción cuando te tiraron el vaso Yo estaba como el turco cuando come Para mí el mejor meme que dio ese programa Che igual Coscu hablando posta acá los podía recagar a piña todos ¿no? Estábamos claros de eso ¿no? Porque vimos que tiene manos Pero él explicó que es cagón digamos Y por eso no le entra esas cosas Y tiró para atrás El video no se iba a notar tanto porque yo soy una persona que se camufla bien Pero ahora que hay un contexto extra Se va a Si suben el programa Yo no sé si van a subir A subir Luquita asumió que lo van a subir como si fuera normal Yo creo que lo van a subir porque son unos kamikaze Pero realmente Realmente si vos ves mi cara yo estoy perdido Todo el tiempo Instantáneamente cuando ocurre el quilombo Beder instantáneamente me dice Amigo acabo de vivir la noche más irreal De la historia de mi vida Todavía no lo puedo creer Y yo me doy cuenta que me está hablando Mientras yo estoy en el pasillo O sea yo me estaba yendo Y Beder me manda ese mensaje Yo ya subí al auto y lo vi O sea me lo mandó instantáneamente Yo me fui a mí Yo les reconozco que me dio miedo Me dio miedo porque yo no Yo veía camiseta Nani Blander ¿Es Blander? Blandir No Es buenísimo Blandir una silla ¿Quién? Camiseta Nani Tenía una silla en la mano Dos veces agarra una silla No iba No iba a chicarse nunca el chabón Y dos veces agarra una silla Y yo lo veo Levantando una silla Dos veces Y yo digo Che Yo no quiero estar acá Yo ya no quería estar ahí Desde el minuto uno Yo lo que admiro de Luquita Es que Luquita El morbo pudo más que todo Todo el tiempo O sea, yo soy una persona Que me doy cuenta Que a comparación del resto Soy cero morboso Hay detalles que sí Me causan gracia Sobre todo lo que estábamos afuera Lo que más me causa gracia Es lo que estábamos afuera Lo que está dentro de la pelea Es medio que Me pongo en el lugar Y digo que Que locura La mentalidad Ahora se Ahora el momo Se está cagando de risa Pero el momo Se queja cuando Coscu Se caga de risa Que tienen Pero bueno El morbo Que le causó a Lucas Yo a Lucas le digo Che, boludo Se va a repudrir ¿Por qué no nos vamos? Le digo Y me dice No, pará Quiero ver cómo termina Y se queda Y yo no podía entender Que se quede O sea A mí un vaso de vidrio Me pasa Por al lado de la cabeza ¿Para qué le dijo Cuando se le paró así? Yo no me quería Quedar bajo ningún punto de vista Lo que se dijo En el lugar Es Jesús y el enano Camiseta Nani Van a joder todo el día Vos no lo conocías Hay que pagarlos Igual Camisetas Nani No pegó una Camisetas Nani No había chance Que pegue ¿A dónde va a pegar? Si es verdad Estamos viendo en el video Te repetizo Yo no conocía a nadie Yo lo único que conocía Era Luquita Yo te juro Que estoy tentado Porque Te veo indignado a vos Y para mí es genial Es divertísimo El turco le tiraba cosas A los camarógrafos O sea, literalmente Había un camarógrafo Que también Que no sé De qué decía Que interrumpía Y le tiraba cosas Después necesitamos ver Ese programa Yo entiendo que Yo no vi toda la pelea Hay gente graciosa Pero hay que ver Los dos lados Por un lado Parece La gente en Twitter Es fácil poner cine Por otro lado Estás viendo que un vaso Te cruza la cabeza Y ahí deja de ser gracioso Muchachos Porque O sea Yo lo que Yo entiendo que a Luquita Le cause mucha gracia Tipo Yo me reí toda la noche con él Cuando lo contaba Porque Es como un nene Contando una película Pero en realidad Luquita Rodríguez Lo malo Luquita Rodríguez Le causa mucha gracia Las cosas inesperadas Los detalles No sé Pero ahora está Está remetido Entra en su canal Está remetido Viendo los programas Del turco Y con el pez Se fue todo al carajo Posta Muy al carajo Yo me fui al pasillo Porque yo Cuando vi que se estaba pudriendo todo Dije Che yo no quiero estar acá Me voy Y cuando vi que se estaba pudriendo Sigue el quilombo En los pasillos Y se empiezan a correr Entre ellos En los pasillos Porque Camiseta Nani No se quería ir Quería seguir peleando Y el turco No iba a dejar Que se vaya Lo quería agarrar ¿Pero en qué? ¿Lo quería agarrar Para hablar o quería agarrar? No, lo quería matar Lo quería matar De hecho se agarraron En el pasillo De vuelta El turco lo agarró Como de la cabeza Si Luquita se espiola Los pone a pelear A fin de año Total y real Una pelea de este tipo No, pero Va a suceder Sería muy Interesante Uy Si, si, si A ver Te escucho No, tranquilo Tranquilo No, no pasa nada A nosotros nos tenían Con coronita Mal Dijeron No, no Nosotros tenemos que En ese aspecto Siempre son cracks Toscano Ni bien llegamos Nos dijo Che, yo lo recibo Ustedes son unos capos No sé qué Re buena onda Sabía una banda Y pota que Yo A mí me recuidó De la producción Y no Nos recuidaron Los involucrados En la pelea Fueron el turco García Es jugador de fútbol Quien comenzó a recrear Su carrera Ante las cámaras Y camisetas Nani Un influencer Y reconocido local De camisetas deportivas Que según Uy, mirá las que le puso Ahí Conectó esa Esa no pega No pega Ninguna camiseta Muchas gracias Hagamos tendencia Todos los créditos Para ello Y ahí tuvieron Algunos detalles Que reveló Coscu En el programa De Generación F En el canal De Hijo de puta No se puede hacer Un video con eso Porque te bajan Todo ahí nomás Y nada Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá Porque te gustó Te gusta el morbo Loco Y así que Suscribite Que hay muchos Más videos Este fue Muy poco No hay mucho Para opinar Porque No tenemos La pelea completa No está el video Completo todavía No sé si lo irán A subir así Según Lukita Sí Ojalá Sí Porque Ya hizo Mucho revuelo Y va a tener Mucho rating Tiene ese video Así que nada Si te gustó Te invito A que te suscribas Dejes like Y nada Loco Muchas gracias Por bancar Y nos vemos En el próximo video